No hay comparación, no la hay, como suena mi bongo, no la hay, como suena mi bongo. No hay comparación, señores, como suena mi bongo, porque tengo mucha salsa y lo toco con sabor. No hay comparación, no la hay, como suena mi bongo, no la hay, como suena mi bongo. No hay comparación, señores, como suena mi bongo, porque los cueros me llaman y lo toco con sabor. No hay comparación, no la hay, como suena mi bongo, no la hay, como suena mi bongo. No hay comparación, no hay comparación, señores. No hay comparación, no hay comparación, señores. No hay comparación, señores, como suena mi bongo, porque los cueros me llaman y lo toco con sabor. No hay comparación, señores. 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 Gracias por ver el video.